Saluditos a todos y bienvenidos a un día más de Día del Señor, del Señor de la Barbacoa, Mr. Cordero. Nuestros personajes están aquí haciendo no sé qué, no sé cuál, no sabemos nada, solo que tienen hambre. Así que vamos a prepararles un plato de hierba y que se lo coma, pues el que más hambre tenga. Ah, arañitas, venga, quiero su carnecita. Oh, no, 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 no vamos a carcelar a nadie, queríamos esa araña que va por ahí. No, tampoco quería despertarlo, quiero la araña, se los van a comer. Bueno, Brian está al máximo de potencia y tenemos una nueva cosa. Vamos a agarrar por aquí también toda esta devoción. Yo iba a ir a farmear, en realidad quería irme a farmear antes de grabar el siguiente video. Pero, este, por otra parte, alguno de los adeptos está próximo a morir, eso es un hecho. Y, este, una letrina, es una letrina. Y el problema es, pues quiero que lo vean, ¿no? Y en lugar de contarles, ay, ¿qué creen que se murió o no sé qué? Pues si se muere, estar todos aquí. Este, tótem de la cosecha, espantapájaros, no sé qué desbloquear. Estatua de ofrendas, no, no, no. Confesionario, bocinas, el problema de las bocinas es que necesitan energía, así que no voy a desperdiciar en eso. Creo que la letrina será mi opción de momento. Y, sí, de pura suerte, después la enfermería, ¿no? Pero, si de pura suerte se puede construir, la construiremos, ¿no? Ahora, este, letrina. Necesito madera poderosa. Y, para eso, entonces, necesito construir un refinador. Que es esto, que sí podemos construir, aunque nos vamos a quedar ligeramente pobretones. Y lo vamos a poner aquí entre estas dos cosas, ¿no? Aquí. Voy a ir a construir. Ajá. Ese me permite convertir este recurso en recursos más finos. Así que, ¿qué pasó? Amaneció. Bueno. Como ha amanecido, vamos a darles el sermón. Oh, alguien viene aquí, Alam. ¿Qué pasó, Alam? ¿Cómo? Oh, me duele todo el cuerpo y mi visión empeora por momentos. Y aún así, mi corazón está, no, se va a morir. Reposante de alegría, porque sé que he dedicado mi vida a tu servicio. Oh, cordero todopoderoso. Se ha vuelto viejito. Se va a morir, Alam. Oh. ¿Vas a reparar unas cuantas camitas? Pues, ¿qué hicieron mientras dormían, eh? Y vamos a darles el sermón. Ya Alam ya no va a alcanzar el sermón. Está muy débil y enclenque. Vamos a darle un sermón. Digámosle algo para que se sienta mal. No tengan miedo a la vida, a la muerte. Tengan miedo a no vivir con todo el espíritu del cordero con ustedes. Una vida sin cordero es mejor. Una vida sin cordero. Una muerte es mejor que una vida sin cordero. Bueno, este, pues ya, ahí está, este. Vamos a bendecirlos. Ya no tiene caso bendecir a Alam, que está viejito y va a morir. Así que, a sólo vamos a pedirle dinero. Vean cómo va el pobre de Alam. Ya, caminas, lerdo. Estoy festejando a mi frágil y viejo gran líder. No me queda más que unos días de vida. No. Se va a morir. Ya no tiene dinero. No, no, qué triste es la vida. Él será nuestro primer moribundo. Y luego le sigue Chris. Chris, no te mueras. No seas como Alam. Pero por si acaso, ¿sabes qué? También, este, dame dinero. Vas a empezarte a cobrar regalías por vivir aquí. El nuevo Beto. Lo vamos a bendecir. Él es norecito. Uh, subió de nivel. Wow, nos da extra nivel de corderizo. Corderismo. Y una nueva piedra. Creo que puedo desbloquear una doctrina. No puedo, no puedo. A ver, dame dinero, Beto. Un poco de dinero, gracias. Y está Brian. Brian, te bendecimos. Una bonita bendición. No envejezcas, por favor. Pero dame dinero. Gracias por ese dinero. Por acá estos están construyendo la refinería. Vamos nosotros a conseguir más vallas para darles comida. Y plantamos. Ok, vallas. Y plantamos. Vallas. Uh. Así vamos a ver. O sea, si plantamos. Después voy a construir más, obviamente. Pero es tedioso el farmeo. Así que lo quiero hacer fuera de casa. De cámara. Y no construir la letrina, ¿verdad? Bueno. Para construirla necesitaba el este... Un honguito. Necesitábamos piedra refinada. Entonces lo que vamos a hacer, madera refinada. Solo podemos hacer tres. Pues a ver si sale. Ok. Oigan. Bueno, es porque salen. Se lo perdonamos. Y vamos a darles también comida. Todos quieren esto. Están de gordos. Están enfermos. Están de flojos. Luego, porque uno los va a sacrificar. Y no escogí la sacrificación. La hubiera escogido. Habría sido mucho más bonito sacrificarlos que verlos envejecer. Que murieran en plena juventud. Pero bueno. Aquí hay un árbol. Hay que terminar de talarlos. O sea, ni siquiera se hacen bien estos mugrosos. Tenemos madera extra. Y vamos a declarar una nueva. Yuru se ha comido un plato de hierba. No le gustan las hierbas. Ah, qué chillona, Yuru. Este. Seguimos en proceso de recarga. Así que hay que esperar para decretar una nueva doctrina. Que será que coman pasto. Esa será mi nueva ley. La ley de comer pasto. Así que vamos a ver si podemos mejorar rápidamente. Aumentándoles la fe. Yuru, dame fe. Y dame dinero. Somos amigos. Así que no te cuesta nada. Ah, a este ya lo bendecimos. Ahí está el amo a punto de morir. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás enfermo? Vete a dormir. ¿Quién es? Es Chris. No, Chris se enfermó. ¿Por qué se enferman? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, se van a morir. Bueno, a ver. ¿Cómo va por acá nuestra refinería? Nadie está refinando. Así que bueno. Ahí está Lotus. Vamos a poner aquí un poquito de poposilla para fertilizar. Pues ahí Alan ya solo disfruta la vida, ya. Vamos a poner un poquito más de cultivos. ¿Qué pasa, Alan? Lo seguimos. Alan en nivel 4. Descuida. Cuando mueras iré a buscar a otro y te reemplazaré por otro, Alan. Y nadie, nadie, todo el mundo tendrá prohibido hablar de ello. Era como si no hubiera pasado. Bueno, pues en lo que están por aquí ellos, sin hacer nada, estamos a mediodía. Voy a ir a pescar. Y que ellos se entretengan. A ver si no se mueren ninguno en el camino. Quiero los pecesillos para poder tener alguna que otra misión extra. Ahí, por cierto, me habían dicho que en pausa, en ajustes, no, en ayuda, misiones. Aquí puedo desmarcar, este, captura un pulpo, no sé qué. Puedo desmarcar esta para que no esté apareciendo ahí. Porque me dijeron que hasta la misión nivel 3 o algo así va a aparecer. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Vas a intentar pescar? Y necesitamos un pez grande, uno naranja. Odio pescar en este juego, en realidad es muy tediosísimo. Y solo me salen esos amarillos. Pero creo que era más tedioso pescar en el Zelda. Ajá. Madera, bueno, no me quejo de sacar madera del agua. Pica el gordo, pica el gordo. El gordo, 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 vamos, ven, ven, gordito. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, un gordo. ¡Un pulpo! ¿Tú quieres un pulpo? Toma. Oh, sí, por fin, un pulpo, gracias. Dame algo, un premio. Eso es, tenemos un premio, no sabemos para qué sirve. Ah, ya, esas cosas desbloquean las capitas. Pero yo lo que quiero es un pez, este, normal. ¿Qué le pasa a ese pez? Estaba ahí picando. Vamos, pica. ¿Un cangrejo? ¿Me faltaba el cangrejo o no? La langosta. ¡Ups! A ver tú, chiquito, ven, 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 ven. Sí, 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 está sabroso. Está sabroso. Ok, bueno, con los peces. Ahora vamos a ver si aquí sale. Aquí tenía que salir. Ya creo que lo arruiné, pero bueno, no importa. Solo me daba más capas. Y quiero mejorar el faro. Quiero, no, 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 quiero, no. Quiero irme a mi casa. No, déjame, vámonos a la casa. A ver si ya se murió a la lang. No es que quiera que se muera, pero, pero, psst. Ya, está viejo y va a morir. Vamos, pues. Ah, cordero, cae. Y al menos creo que ya es tiempo de... Uh, más recursos. Pero esto está lleno. Ay, a la lang, no. Levantamos esta poposa. Se supone que alguien ya podía limpiar las poposas, pero... Este... Vamos a verlo después. Lo que vamos a hacer es... La nueva doctrina antes de dormir. Creo que ya la podemos desbloquear. Ah, ahí está. Y, este... Voy a ver si de pura casualidad puedo hacerlo de la vida después de la muerte. A ver qué nos dan. Ah, todos vengan aquí porque... Vida en el más allá. Decisión. Volver a la tierra. Desbloquea el edificio. Sepultura natural. Los cuerpos de los adeptos muertos vuelven a formar parte de la tierra y se convierten en fertilizante. Llorar a los muertos. Desbloquea un edificio. Eh, desbloquea el edificio de tumba. Gana dos de fe cuando los adeptos llores ante una tumba. Ay, no sé cuál utilizar. Desbloquea el edificio de sepultura natural. Los cuerpos de los adeptos... Pues... 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 Ahí ya hacen demasiada popó. Entonces, este... Lloremos a los muertos. Este... Ya... Ya con todo lo que van al baño no necesito fertilizante. Así que ahora... Todos llorarán a Alma cuando muera. Ah... De acuerdo. Bueno. Creo que... Creo que me he estado equivocando de... 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 La doctrina que quiero. Váyanse a dormir. Órale. Yo quiero mis maderos. Mi San Juan. Pido pan y no me dan. Ah... Arañas para carne. Vamos a hacerles comida. Mañana les vamos a hacer un festín. Y... Ya, Brian... No... Chris y Brian ya... Bueno, Brian ya se curó. Vamos a bendecirlo para que... Ah, está muy dormido. Va a salir su pensamiento. Enfermo, si no me mandas reposo en cama me moriré. Pues ya está... Ah, y el Rax. No, Rax, no tengo... No, Alan ya no llegas ni a la cama. Pobrecillo. Pobrecillo. Vamos a ver qué podemos construir de mientras. Ya nos alcanza para la estación de limpieza. Oh, aquí está el edificio de... Tumbo. Tumbo. En tierra a los caídos. Requiere fosa común. Coste 20 de oro. Y tres de piedra poderosa. Y para este nos faltan todavía uno de madera. Entonces, necesitamos tres de piedra y uno de madera. Uno de madera y un, dos, tres piedras. Órale, pues. ¿Y cómo lo hago yo? Yo no lo puedo hacer, ¿eh? Bueno. No lo podemos hacer nosotros. Vamos a tener que esperar a que un adepto lo haga. Mientras tanto, vamos a ir poniendo una mejora de camita. ¿Quién se la merece más? Pues, Alan, para que amanezca con una cama más. Genial. ¿La vamos a construir? No, espera. Para que sus últimos días... ¡Ya se murió! ¡Ah, no! Pensé que se había muerto. Más bien se tiró ahí al piso a dormir. Vamos a ver si le alcanzo a terminar antes de que amanezca. Vamos a la mitad. Un poquito. Ahora sí, a la mitad completamente. Si el Rex no estuviera enfermo, ya se va a curar. Ya se va a curar, al parecer, ahí. Y tenemos nueve adeptos. Una cama por cada uno. Alan va a morir. Entonces, necesitaremos ir en busca de Alan 2.0. Y ahí está, Salam. Disfruta tus últimos días en este mundo. ¿Quién era este pez? Era el Beto. Beto, este va a desaparecer. Bueno, al menos amaneció ahí. Te voy a reparar tu cama. Así que, justamente, las camas van durando cada vez más. Ahí vamos al sermón, donde creamos que hoy íbamos a hacer un ritualín. Para que Alan disfrute, pues, vamos a darle de comer. Tenemos bastantes huesos. Entonces, este... O vamos a enterrarlo. Celebra un funeral para un adepto que haya... Aún no se muere. Vamos a darles comida, a ver si llega. Sí llegó. Tu última comida. Esta cena es en honor a Alan. Nuestro segundo adepto. Que por alguna razón va a morir antes que nuestro primer adepto. Así que disfruta la comida. Disfrútalo. Disfrútenlo. Gracias por tu fe. Y tenemos sermón. Sermoncillo. No teman a la muerte, porque después de la muerte solo hay cordero y barbacoa. Bueno, pues ya. Todos van felices. Felices. Este... Y acá los vamos pidiendo unas moneditas. Oigan. Brian, ¿cómo estás? Oye, dame tu moneda del día. Gracias. Este... Tú ya no me vas a dar monedas, ¿verdad? Pero bueno, te bendigo para que seas feliz. Gracias por tu fe. Ya no creo que llegue. Este... También te bendigo el veto. Veto 2.0. Sí, me... Oíste. Sí, sí. Obviamente les voy a ir cambiando. Como yo crea que se parecen más. Pero la idea es que sean así un oso. Giro... Giro es muy trabajador. Entonces, este... Él tendría que ser un castor. Y bueno, este... Este delfín no sé. Ah, una nueva doctrina. Sí, la cosa es que está el... El este... El cooldown. Ah. Sí, ¿verdad? Estaba el cooldown. Entonces... Ah. ¿Cuánto hay que esperar? Ah. Hay que esperar bastante. Necesito una porque hay una que me deja sacrificarlos o mandarlos al cielo. Y no se me ha ocurrido desbloquearla. Este... ¿Cómo estamos de comida? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos aquí? ¿Qué tengo en la madera? Tablones de madera. Ya podemos construir la letrina. Y que dejen de ensuciarme. Así que bueno. Vamos a construir la letrina con 5 de madera y 20 de oro. El mejor lugar va a ser cerca del granero. Así es, así es. ¿Qué mejor lugar que cerca del granero? Y junto a la estación de limpieza, ¿no? Entonces, pues aquí haces tus cosas y vas y te lavas la mano. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Qué pasó? Líder, ya sé cuál será la próxima broma. Vamos a meter a Lotus a la cárcel. Se va a morir de miedo. Pues vamos a hacerle caso a Brian. Brian, tú siempre tienes la razón. Metamos a Lotus a la cárcel. Encarcelar a Lotus. Ya, dejen. Voy por la recompensa. Ya la metí a la cárcel. ¡Oh, vaya! Miedo ha pasado. No sabía que iba a la historia. ¡Qué risas! Voy a tener que pensar en una broma para superar esta. ¡Oh, ya está subiendo el nivel de fe! Sí, sí, sí. Subes de fe. Yo te complazco. Sí. Otra piedra. Y liberamos a la pobre Lotus. La vas a reeducar primero. Vamos a leer su mente. Ha comido con... Me ha pasado muy bien. Ok, vamos a liberarte el Lotus. Ya. Sufriste bastante martirio. Pobrecita. Obtenemos esto. Bueno, pues no puedo desbloquear nada de arriba. Mientras no termine de desbloquearlo de abajo. Círculo de invocación demoníaca. Este hace que puedas llevar a tus adeptos a luchar contigo. Pero obviamente si mueren, se mueren. Y Misionero los mandas por recursos. Pero hace que se mueran más pronto. Que envejezcan más pronto. Entonces, obvio, los voy a tener que desbloquear para seguir avanzando. Y tener otras mejores cosas. Pero de momento no es algo que me interese. Así que vamos a revisar. ¿Qué tenemos por aquí? Todo esto ya listo. Y esto ya listo. Pues ni modo. Sigue el Tabernáculo o el Confesionario para obtener más fe. El Tabernáculo los va a dejar rituales más baratos. Lo cual es bueno. Y paquete llama de santuario. Pues vamos por el Tabernáculo. Requiere estatua de las ofrendas. Requiere una de... Ahora el Estatua de las ofrendas. Ahí está. Todos más felices. Y ya queremos subir a nivel 3. Pero bueno. Y podemos construir... Voy a construir una tumba por si acaso. Las tumbas siempre están junto a las iglesias. Y así todo te trecón. Así que lo voy a ir poniendo aquí. Voy a ir poniendo tumbas a diestra y siniestra. Para que la gente se vaya asustando. Y el... Necesito la piedra de esta que aún no tengo. Y este coso. Fuego para... Ah, no, sí, ya está. Entonces de aquí necesitamos... Oh, ¿qué es esto? Silo de semillas. No nos alcanza. Si nos alcanza, pero nos quedaríamos pobre. Así que de momento no. Y aquí vamos bien. La fe. Oh, está bien caro. Necesitamos mucha madera. Estatua de ofrendas. Una estatua a la que los adeptos pueden hacerle ofrendas en tu honor. Bueno. Baja y ala. Te bendigo. Ya te bendije. Sí, pero... ¿Qué pasó? ¿Quién estaba trabajando aquí? Ah, es que todos se fueron a... A echarle un montón al otro trabajo. Ese Rax es muy trabajador, eh. Parece más Rax que en la vida real. Ok. Va. Ah, yo las construyo. Tú necesito la otra cosa. Estos son tres segundos para mí, pero como diez para ustedes. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahora pónganse a hacer esto. Esto es lo que me interesa. Esto quiero. ¿Qué más podemos buscar por ahí? Todos están bien en lo demás. Aquí ya hay más fe. Oh, para subir de nivel. Y bendecirlos es bueno porque me da mi extra poder, ¿no? Para este... Cuando suben de nivel me dan extra poder del cordero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo se escuchó. ¿Cuánto falta para poder crear un nuevo... Un nuevo doctrina? Bueno, pues... Ya casi. A ver si para el final de este video lo logramos. Y vamos a quitar esto. Me gusta que crezcan hierbajos por aquí. Entonces, si crecen árboles, los voy a dejar. Pa, 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 pam. Sacando esto de aquí. Sacando esto de acá. Pum. Ahí está. Ahí tenemos maderita extra. Muy buena madera. Vamos, apúrate, Lutus. Hazlo más rápido. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Les va a dar hambre en lo que terminas. Voy a poner aquí una hierba. Ay, no tengo hierba. Bueno, una valla. Cocinamos la valla. Vaya que la llevo a valla. Y que se la coma quien tenga hambre. ¿Quién está enfermo? Chris. Chris, ya, recupérate. También ya, pues, en orden de llegada, en realidad, Brian ha vivido bastante. Arma, arma. ¿Esto qué hace? Yo quiero entrar. Recibir popó. Le acaban 23. Entonces, esto queda obsoleto, me parece. Pero bueno. Por si tienen algún accidente, pues, en teoría ya lo tendrán que limpiar ellos. Y ahora sí podemos construir este coso, ¿no? En tierra a los caídos. Ah, y esta es una tumba. Oh, oh. No sé cómo funciona. ¿Cómo funciona? Ah, ya que se mueren, los puedo enterrar ahí. Ok. Entonces, pues, vamos a poner uno de estos. Y lo vamos a poner justo enfrente del cementerio. Así. Cha, cha, cha. O bueno, aquí atrás. Es que al final se te llena todo de tumbas. Entonces, lo voy a poner justo aquí. Y lo voy a ir a construir para que esos sujetos se pongan a trabajar. Yo lo construyo. Para, para, para. Estamos a unos segundillos de que se alivien. Si tuviéramos la enfermería, también se aliviaría más pronto. Pero la enfermería requiere combustible en forma de flores y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Estamos. Sí, ya, ¿para qué llegan? Ya voy a acabar. Nada más se tardaron más en venir. Pero, pues, si le van a echar cosas. Kioru, te bendigo. Tan que la envaya, ¿no? ¿Ya has recibido la bendición? Dos veces. Dos veces al día. No importa. Dame una moneda. Uh, monedas. Dos monedas. Chris se ha recuperado. Vamos a ver si no está viejita ya. Te bendigo. Vean qué juventud tiene esa Chris. A Chris y a Kioru siempre las vamos a hacer de color rosa. Ya. Esa va a ser la regla. Tom, absorbemos la energía del corderil. Está perfecto. No se ve que haya más que hambre por ahí. Y vamos a poner otra tumba. Las tumbas son baratas, me parece. No, no, no. No me alcanza para nada. Estamos en la pobreza extrema, señores. No tenemos nada de maderosca. Necesitamos más madera. Entonces, ¿podremos poner más de estos? Pero, ah, Brian. Bueno, ha llegado el momento de llevar las bromas al siguiente nivel. ¿Vamos a asesinar al lotus de partes? Claro. Ahora, la pregunta es cómo la voy a asesinar. No, mata al lotus. Para eso necesitamos nuestro ritual de asesinato. Y le faltan unos segundillos. Así que vamos a esperar esos segundillos. Esperemos que no caduque el mata al lotus. Tan, tan, tan. ¿La podré matar directamente hablando con ella? Lotus, lotus. Ay, es la más trabajadora de todos. Acciones. Matar. Ay, no. No hay para matar. Le podría dar un plato de... Que se endeminaran. Vamos a hablar. Sobrevive a lotus, por favor. No te mueras. Ok, vamos a ver. Siempre, por cierto, algo que es muy, muy, muy gracioso es que esta es mi segunda partida. No he pasado de aquí, pero curiosamente esta misma misión sí se repitió. Solo que la vez anterior, el que era el bromista era Rax. Pero justamente también pidió que le hiciera las bromas a lotus. Así que, pobre lotus, al parecer está como... Ya recibiste la bendición hoy y ya has dado tu aporte monetario aquí. Iru, ya recibiste la bendición, ¿no? Tú mereces bendición todos los días. Y también, este... Pues cobrar. Ah, tú pagaste. Bueno. Vamos a ver. Según yo ya debería estar desbloqueado esto. No, ¿cuánto falta? Ah, unos segundillos. Unos segundillos. Vamos a esperar unos segundillos. Tarará, tarará, tarará. Vamos a marcar. Yo invoco el poder del cordero. Por cierto, ya vieron que se forma una sombrita de cordero aquí. ¿Ya la vieron? Es una sombra. Y creo que estamos listos. Unos segundos. Diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo. Y vamos a elegir ahora el que dice... Este... Creo que es donde tengo los ceros. Este de aquí. Ay, sí vino Alan. Este. Trabajar y venerar. Espero que esté aquí. Aves de... Del pan de cada día. Predica sobre el valor de los objetos. Enseña lo que sacrifica a ser obediente. Vamos a ver aquí de trabajar y venerar. Rasgo fiel, rasgo fiel, rasgo diligente. Desbloquea todos los miembros de la secta, reciben el rasgo fiel. Genera devoción, un 15% más rápido. Todos los miembros de la secta reciben un rasgo diligente. No me gusta no poder cancelar aquí. Ya valió a Cacahuate. ¿Cómo vamos a matar a Lotus? Dándole comida. Bienvenida. No desbloqueé ni resurreacción. Ni sacrificio. La regué completamente. E incluso estoy pensando en nada más por esa pequeña razón. Reiniciar porque la trascendencia y el sacrificio son súper necesarios. Probabilidad de causar diarrea. Probabilidad de cansancio. Probabilidad de... ¿Cómo voy a matar a Lotus? Este... No tengo forma de matarla. No tengo ningún ritual que me permita asesinar. Y eso me está haciendo que me dé un algo. Porque puedo bailar. ¿Puedo enterrar a Lotus? ¿Me lo cobraron? Al menos no me lo cobraron. Pero... Pero sí que es raro. En realidad... Yo tenía más rituales desbloqueados. Y creo que aquí en lugar de rasgo de fe del más allá. Desbloqueé un rasgo. Tenía que matarlos. Trabajar y venerar. No lo sé. Voy a ver. Pues bueno. Vamos a dejar este video. Has despertado a todos y has interrumpido su descanso. Has perdido fe. Espera Lotus. Tengo que matarte. Este... Este... Te voy a encarcelar. Y luego... Ver tu mente. No sé. No voy a poder cumplir ese... Esa petición. No la voy a poder cumplir. Ay, bueno. Pues voy a dejar este video hasta aquí. ¿Y qué creen? Pues... Voy a reiniciar... Voy a reiniciar... Ya amaneció. Reiniciar mi partida porque no sé cómo voy a... A matar a Lotus. Ya bajo la fe de todo mundo. Ya nadie me quiere. La arruiné completamente. Claro. Al darles la bendición. La fe se regresa. Un poquito, pero... Vean todos tan tristes. Bueno. Ahí ya vamos como a la mitad. Entonces... Está la mata. Sí, Lotus está enojada. Entonces... Yo creo vamos a reiniciar toda esta partida. Voy a ver en cuáles... En cuáles doctrinas tengo que... Obtener la... La... Los sacrificios... Y la reencarnación. Y... Pues más o menos trataré de construir todo esto igual una vez más. Así que bueno, pues... Dejen por ahí un like en lo que yo reconstruyo todo. ¡Oy! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! Dejaron... Dejando ofrendas. ¡Qué genial! En lo que regresamos hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video del culto del cordero. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Eso sí. ¿Quién sabe si en mi siguiente run... Porque voy a reiniciar el juego... No sé si en el siguiente run... Puedo ir desbloqueando... Exactamente las mismas... Skins... Y las mismas decoraciones. ¿No? Pero bueno. Pues ahí veremos cómo nos va. Así que bueno. Pues... ¡Hasta aquí! ¡Adiós! ¡Oculto del cordero! Giru subió de nivel. Pero ya de nada sirve porque reiniciaré todo. ¡Rururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Gracias por ver el video.